Es muy interesante. Me gusta la historia, lo del pasado. ¿Por qué? Porque el presente da asco. En eso estoy de acuerdo. Mis compañeros creen que la historia es hablar del primer matrimonio de Kim Kardashian. Me gustaría saber otras cosas, cosas de verdad. Cuéntamelo, no se lo diría a nadie. 93. ¿Qué? ¿Mataste a 93 personas? No, te dan un nombre, una dirección y billetes de avión, nada más. Entonces, ¿nunca, nunca has sabido por qué les matabas? Eran una amenaza para el país, una amenaza nacional. Fin de la historia. ¿No sentías curiosidad? ¿No mirabas a algunos de ellos y pensabas, ¿en serio? No. Lo entiendo, es mejor no implicarse emocionalmente. Mejor no saber nada. Te conviene verlo solo, como la nuca de una persona anónima a la que debes matar. Y entonces haces ¡pum! Un soldado. Para librarlo de sus obligaciones. ¿En serio vas a matar a ese tal Bradley? Sé que parece una locura aquí sentados. Pero ahí, en el campamento, es algo normal. Necesario. ¿No puedes hacer nada bueno? ¿En el ejército? Sí. Hice mi entrenamiento básico con esos chicos. Todos muy distintos. Vivíamos juntos en barracones y cuanto más nos maltrataban, más unidos. Estábamos. Sentíamos el dolor de los otros. Sabíamos qué pensaban. Ninguno lo hubiera admitido nunca, pero había mucho amor allí dentro. Amor y risas. Estaba admirando tu mural. Esas son pruebas que hacía para un retrato. ¿Y las hacías aquí? Sí, debíamos hacerlo. Era una sorpresa para Kenny. ¿Lo fue? ¿Se sorprendió? ¿Qué quieres, tío? No tuvo nada que ver. Hace nueve meses, por ahora las Bermudas, por su aniversario. Carrie me pidió que cuidara la casa. Al cabo de un día, encontré un dinero que Kenny no había guardado y ni me lo pensé. Fui a Queens para pillar algo. ¿Y te detuvieron? Sí, me metieron en una habitación con esa gente de la DEA. Fui muy amable conmigo. Espérate. Hace cuatro años, ¿vale? Éramos unos putos vírgenes. Estamos a punto de ser adultos. En dos semanas nada de esto importará. ¿De qué coño estás hablando? Bueno, tú sabes que todo este rollo es mentira, ¿no? Es todo inventado. En la fraternidad de mi hermano también se creen que inventaron el birrapón y es como... Pues tu hermano miente. Oye, mejor baja eso. Tío, no quiero que te lo tomes a mal, pero... Creo que estás rayado porque estarás aquí el año que viene. ¿Qué? Intento ser tu amigo, ¿vale? Pero no sé por qué me ocultas estas cosas. Estudio psicología, ya lo sabes. Estudio psicología. Tendré trabajo el año que viene. Tío, ¿por qué crees que estás tan obsesionado con esos viejos de al lado? A ver, es porque te hacen pensar en el futuro. Lo siento, pero es verdad. ¿De qué coño estás hablando? Yo no. ¿Intentas ser mi amigo? Sí. ¿Y por qué no te follas a mi novia otra vez? ¿Qué? Sí. Creía que eso estaba superado. ¿De qué estás...? ¿Cómo coño lo voy a superar, tío? Te acostaste con mi novia. ¿Pero qué? Y esas cosas que dijimos hasta rimaban. ¿De qué coño iba a decir? Señor Ramón. ¿Podríamos hablar, señor Beifil? Por supuesto. ¿Qué ocurre? Pues yo creía que me habían contratado para acompañar a Madame Florence en sus clases. Seré sincero, señor Beifil, creo que Madame Florence necesita un poco más de preparación antes de cantar en público. Llevamos un mes ensayando. Lo sé, pero de vez en cuando ella, ella tiende a... ¿Desafinar? ¿Desafinar? Un pelín, solo un pelín. Carlos Edwards no lo ha mencionado y es el mejor maestro de canto de la ciudad. Por Dios, señor Beifil, no podemos hablar de la misma cantante. Sus cuerdas vocales no suenan como es debido. Su fraseo es descuidado. En cuanto a su presión subclótica, desafía la ciencia. Su instrucción. Bueno. El Club de los Cinco, 1985. Te aseguro que tiene el mejor final de la historia. Esta canción introdujo a los Simple Minds en Estados Unidos. Se lo ofrecieron a Billy Idol, pero lo racható. Idiota. Resume perfectamente la película. Es bonita y triste a la vez. Pues es fascinante. ¿Verdad? Bueno, dime, ¿qué toma Jan Nelson para desayunar? Como todos los rebeldes incomprendidos, se alimenta de hipocresía. Y un café doble para cagar por la mañana. Eres idiota. Cierto, pero sé cosas divertidas. Deja que los demás decidan. Su tío. Vale. Están mintiendo. Él estaba... Estaba allí. Dino estaba allí. Señor Marshall. Es el único que vio a Dino en ese lugar. ¿Cómo es posible? No está pasando. No puede ser. ¿Mi madre parecía feliz? Sí. Tu madre me adora. ¿Mi abuela parecía feliz? Sí. ¿Y lo parecía mi hermano? ¿Tu hermano? Todo el mundo era feliz. Jamás había visto tantas personas felices. ¿Y tú eres feliz, Jack Robinson? ¿Y si no puedo hacerte feliz? Ya es tarde. Ya lo estás haciendo. Ahora somos uno. ¡Uh! Para toda la eternidad. ¡Ah, Jack! ¿Qué el mundo nos está esperando? Pues que el mundo espera una noche más. ¿Vienes, señora Robinson? Mi padre se marchó. Mi padre se marchó. Nos dejó sin dinero. En Cairo, Georgia. Solo tenía seis meses más que tú. No recuerdo nada. Ni bueno. Ni malo. Ni malo. Ni malo. Ni malo. Pero tú te acordarás de mí. Estaré contigo hasta el día que muera.